Hola Mario Quendo, venido a paisadeportes.com Bueno ya, la oportunidad para mostrarse en una nueva modalidad sobre la bicicleta, lo que se verá en este campeonato panamericano en Chía No, muy contento, gracias al apoyo especial a la vez que me dio la bicicleta para contar y participar en este evento Muy contento porque es un evento que no compito hace 6 meses pero contento porque puedo participar Lo voy a hacer muy bien Paso en el que estamos preparando, nos preparamos física y mentalmente y gracias al apoyo de los patrocinadores de Specialized que me dio la bicicleta para contar en este evento, entonces contento ¿En qué consiste básicamente esta modalidad? El 4X es muy parecido al bicicloss es un evento que se compite a 4 deportistas es en terreno más fuerte que bicicloss pero es un terreno como embajada entonces se requiere de una suspensión y una bicicleta mejor pues mejor preparada o condicionadamente y es un deporte, la pista puede durar alrededor de o puede ser de distancia alrededor de 450 metros entonces también es más larga que bicicloss pero es un deporte que se puede practicar perfectamente en Antioquia y necesitamos el apoyo de la gobernación para que nos haga una pista permanente aquí con la que podamos contar todo el tiempo Es un campeonato panamericano que tendrá un nivel interesante porque se vienen los mejores de esta modalidad Sí, en este evento van a participar los mejores de 4X de Sudamérica creo que es el evento que más deportistas puede congregar en Latinoamérica entonces creo que lo vamos a hacer muy bien y creo que estamos preparados para esto